Bueno, estaba en una época un poco que no hacía nada y no sabía cómo qué hacer con mi vida y la música siempre había estado conmigo, siempre me ha encantado cantar, bailar y no sé, de repente pues pensé que podía hacer algo. Como que me salía solo escribir una letra y en medio en broma acabé grabándolo en un estudio, medio en broma subiéndolo, ¿sabes? Esas cosas que no te las tomas muy en serio, pero acaban pasando. Es que por aquí duele que flipas, está todo duro, ¿eh? Yo uso catalán, español en mi día a día, entonces es como puedo hacer un tema en catalán, puedo hacer un tema en español, es como algo natural, no es intencionado. Nunca he actuado en un festival de estas, o sea, sí, ¿sabes? Así que a ver, no sé muy bien qué público tendré, pero tengo muchas ganas. Pegarme la fiesta y sí, estoy en plan a ver cómo será, ¿sabes? Es el feedback de la gente, la experiencia, porque no sé cómo será en el sonar. Para mí, cuanto más completo sea, mejor. Está claro que todo va por pasos, no se puede ser muy ambicioso, muy rápido, ¿no? Entonces es como que poco a poco intentar hacerlo todo lo mejor posible. Es que para mí, creo que cuando estoy en el escenario es como una experiencia para mí, para mi cuerpo. Siento que me conecta con la gente y con sus cuerpos también. A mí lo que me gusta es estar tranquila un rato antes, con la gente que me quiero, cercana, tranquila, y después salir y salir con la vibra guay, ¿sabes? Bueno, yo en realidad no quiero como mandar ningún mensaje ni nada de eso. Y para mí es importante que cada persona pueda hacer lo que quiera en su vida. Que no se subordine a nadie, ¿no? Y que, joder, tener las cosas claras, empeño para hacer lo que tú quieres y sacar adelante, ¿no? Y yo he sacado mucha fortaleza de hacer lo que estoy haciendo. Yo me las daría a mí, porque nadie me ha enseñado lo que me ha inspirado nunca. Siempre lo he buscado yo. De hecho, ha sido bastante dentro de mí todo.